Esas coquetas, hoy me rebotan, los chancos moros van a disimular Se callan, en varias lejas, a la rebota, aunque te escondas, siempre te llegará Muchísimas gracias, nos despedimos por una chacarita simple Música Soy corazón de Chile, lo compa en la tierra adora, jamás me ibas a encontrar y me jodí aquí y no lloras Música Me bandeando y a la llaca, de lejos te estoy diciendo, esperame en el camino, sabré lo que estoy queriendo Música 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 Música